No, güey, me entregué en la última, güey. ¿Quieres una más? No, no, ya, 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 me enojé, ya, ya. Hola, banda, yo soy Mateos Doria. Y yo soy Ronnie Prieto. Y vamos a jugar... Adivina quién. Vámonos, güey. ¿Tus jugadores canteranos? A ver, sí. Hay que tener tiempo, güey, chingo. No, 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 no. Ya perdí. ¿Qué? ¿Tú jugadores canteranos? No. Entonces, espera. ¿Sale los canteranos? ¿Tu pregunta, güey? Sí, sí, güey, estoy analizando aquí a ver quién. ¿Tú jugadores está orejón? No. No, 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 no. ¿Qué pregunta de mierda? ¿Hazaste que fue esta llavita o qué? ¿Tu jugador es sudamericano? Sí. No, 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 ya se espera. Sí, chau, chau. Sí, fue buena pregunta esa, papá. ¿Tu jugador es zurdo? No. No, no te voy a comer vivo ahora. ¿Tu jugador es argentino? No. ¿No? No. Ay, perdón, más de uno. No. ¿Tu jugador es...? ¿Diego Medina? No. No te voy a hacer eso. No te voy a hacer eso. Tienes hijos. ¡Claro, güey! ¿Qué? Ya, ya c***aste. Soy yo. ¿Tu jugador es colombiano? No. Dale, que voy a comer ahora. Pero ya puedo decir el... Dale, dale. No mueve. ¿Tu jugador es...? Corredor por la banda. No mueve. No mueve. Ah, sí, sí. ¿Puedo decir ya quién es? A ver. ¿Jair? No. ¿Tu jugador... ¿es brasileño? Chale, ya la c***, ¿no? Sí, sí, sí. Soy yo. Ya, mi Dios. Mira que era, mano. Mira que era. No. El picó, güey. El picó, güey. El picó, güey. Estuve por decirlo, güey. Oh, oh. ¿Qué era? Picó, papá. Mira, la oreja no tiene grande. ¿Está bien? Mira. No, no, güey. Esto por el chavita. Eres malo, güey. Me preguntó si era orejón. No, no, no. Lo que molíamosே. Chavita. Estuve brincando. Pero le cenizaje delipples de sobrepesiqui. Ostraspe. Y parto solamente de white o menos? Gracias.